... Investigadores de la Universidad del País Vasco han descubierto la presencia de sustancias tóxicas en el aceite para consumo humano cuando se calienta a altas temperaturas. Se trata de los llamados aldeídos oxigenados alfa-beta e insaturados que se han relacionado con enfermedades degenerativas como Alzheimer, Parkinson o cáncer cuando se presentan en altas concentraciones. La realidad es que estos compuestos se generan en nuestro organismo en procesos de estrés oxidativo. Lo que pasa es que generalmente están en concentraciones bajas y a concentraciones bajas no se consideran peligrosos. Sin embargo, cuando su concentración aumenta es cuando se convierten en sustancias tóxicas. El estudio ha consistido en calentar a 190 grados tres tipos de aceite de oliva, girasol y aceite de lino. Los resultados revelan que no se comportan de la misma forma cuando se lo someten a la temperatura de fritura. Los aceites cuando se someten a calentamiento sufren cambios en su composición. Uno de los cambios que sufren consiste en que sus triglicéridos se rompen y generan moléculas más pequeñas. Estas moléculas que son de tamaño más pequeño o bien escapan a la atmósfera o se quedan retenidas en el propio aceite. No todos los aceites generan estos aldeídos en la misma concentración ni a la misma velocidad. Hay algunos que generan más deprisa que otros y más cantidad. El que menos cantidades genera es el aceite de oliva virgen. La normativa española que regula la calidad de los aceites calentados establece un valor máximo del 25% para determinados componentes, pero según el estudio, en algunos casos, ya aparecen cantidades significativas de aldeídos tóxicos antes de que se alcance ese límite legal. Hay que seguir estudiando porque nosotros no sabemos en las concentraciones en que estos compuestos tóxicos se encuentran en la dieta, si son perjudiciales o no. Los científicos insisten en la importancia de la investigación para establecer unos límites claros sobre la peligrosidad de estos compuestos. Gracias por ver el video.